Y encendemos nuestro canal de YouTube para hablar con Elisa Sosa en su columna habitual de los días jueves sobre el cuidado de nuestro ambiente, el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos y todas las actividades que se estuvieron realizando. En semanas anteriores, en ediciones anteriores, estuvimos hablando sobre la importancia de reforestar. Reforestar con especies que se han adaptado muy bien, como decíamos en los gigantes, en los gigantes, donde se estuvo haciendo el trabajo del tabaquillo, que tiene un nombre, ya lo voy a estar hablando ella, pero también estuviste viajando y eso también vamos a estar conversando un poco. Estuviste en Cusco. Sí, vamos a contar un poco porque la verdad que es una iniciativa muy interesante, muy fuera de lo común y bueno, para mí es relevante a nivel mundial lo que estamos haciendo en los gigantes, que muchas veces lo compartimos en este espacio y en otros espacios, es la reforestación con tabaquillo. Nosotros acá en Córdoba le decimos tabaquillo, es esta especie arbórea de altura, son los árboles que crecen más alto, más alto a nivel mundial. Eso. Ah, y le llaman de otros, tienen otros nombres. Tienen otros nombres, por eso ustedes van a ver la palabra polilepis. Eso, polilepis. Varias veces, y es porque el encuentro se hace desde lo que es el nombre científico también. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, lo que nos convoca a todos y que tenemos una identidad común en este encuentro es la reforestación de polilepis, más allá de las 27 variedades que hay, es una especie endémica de Sudamérica y se da desde lo que es Venezuela, en algunos sectores de Venezuela, todo en la zona cordillerana, hasta lo que es Argentina también. Bien por los Andes anda la polilepis. Sí, y alto, bien alto. Justamente es la característica de estos bosques, que son bosques enanos, les dicen algunos, porque son como bastante achaparrados, pero son bosques de altura, son los que crecen, llegan a los 5.000 metros de altura, prácticamente, y cumplen una función fundamental. Una de las cosas de por qué esta iniciativa andina de bosques de polilepis, que es como se llama esta iniciativa, convoca a 6 países de Sudamérica, entre los que estamos Argentina, y Argentina el equipo va desde la experiencia que se está haciendo en los gigantes, lo han convocado a Daniel Renison como referente acá en Argentina, y vamos desde ecosistemas argentinos, respaldados por ecosistemas argentinos, a participar como Argentina de esta gran iniciativa. ¿De qué se trata? Es alucinante porque hay un montón de tareas que se están articulando para que esto salga de la mejor forma posible. Y es que todos estos países, estamos participando 6 países, que es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, todos estos países compartimos este bosque de altura con polilepis de distintas variedades, y lo fundamental de este bosque es que protege las cabeceras de cuencas más altas, y a veces no tenemos una idea bien clara de eso, pero por ejemplo, se habla mucho del Amazonas y tal vez no se tiene en cuenta que mucha del agua, que es parte de esa cuenca amazónica, nace en la cordillera, nace en las zonas más altas. Entonces depende, todos los humedales y los ríos que están en zonas más bajas, dependen de estos bosques de altura, que son los que protegen estas cabeceras de cuenca. Tienen características muy particulares, porque nosotros lo hemos comentado acá en la columna que armamos alguna vez sobre el bosque de altura, y que es además de recibir las lluvias en cada época, digamos, en las épocas del año que se perciben esas lluvias, son como cosechadoras de niebla. Acá hay una chica que trabaja en Traslasierra, que inventó la frase ordeñando nubes, porque es como que sus ramas y los musgos, los líquenes, todo lo que conforma esa estructura boscosa que generan estos árboles, son los que constantemente están reteniendo esa niebla, captando, frenando y transformándola en agua que baja a la tierra. Entonces están captando la humedad y alimentando la tierra en forma de agua. Digamos, si no tuviéramos esos bosques, esta niebla seguiría de largo, porque no tiene nada que la retenga. Mirá vos, estamos viendo imágenes del equipo de los países, bueno, de la gente que viajó, ¿no? Me decías seis países. Claro, sí, te digo que fue muy interesante porque el encuentro era para generar primero un intercambio. Todos los que participamos estamos en proyectos de reforestación con Polilepis. Como te digo, según el lugar tienen distintos nombres. Estos equipos, digamos, hay distintas organizaciones, hay gente que trabaja desde la parte más de lo que es la investigación científica, hay gente que trabaja más en la participación social, pero hay una articulación de conocimientos y de intercambios muy generosos y muy buena a la hora de completar esta idea. ¿De qué se trata? Primero que nada de reforestar muchísimo con estas especies nativas en cada lugar. Se trata de una iniciativa que propone una reforestación masiva, que en cinco años se multiplique la cantidad de bosques que existen hoy en día a nivel cordillerano. Nosotros en Córdoba tenemos una situación muy particular, porque no somos cordillera de los Andes, pero se da esta especie. En la altura, bosque de altura. Claro, sí, es la zona más austral y más oriental en donde se da esta especie. Vamos a poner una imagen, esta imagen es la de la polilepis o el polilepis, no sé cómo se llama. Sí, es una de las variedades de polilepis de ahí de Cusco. Lo que es muy interesante porque en Cusco la organización ECOAN, que es la que organizó toda esta iniciativa, es Ecosistemas Andinos, ellos están trabajando hace 17 años, también ahí en toda esa zona, y lograron trabajar muy bien con todas las comunidades, con varias comunidades nativas de ahí de la zona. Entonces, las reforestaciones tienen algo súper importante, que es una participación social también masiva y que se involucran en esto. Ustedes, si ven algunas fotos, realmente fuimos a conocer las comunidades, nos recibieron con todo cariño, nos mostraron los viveros, tienen viveros donde tienen miles y miles de plantines que están preparando y cuidando, cultivando para un momento que ellos organizaron a raíz de todo este trabajo, que es el queño Arraimi, inventaron esa fecha, que es la fecha donde ellos empezaron a hacer la reforestación grande. Tiene, obviamente, de tener algo que ver el momento del año para hacerlo, ¿no? Claro. Sí, ellos lo hacen en plena época de lluvia, igual que acá, acá también esperamos las lluvias generalmente para hacer las plantaciones. Cuando van a los gigantes acá en Córdoba, ¿no? Cuando van a los gigantes, ¿no son épocas de lluvia o sí? Nosotros vamos todo el año porque hacemos voluntariados de todo tipo, porque hay que mantener alambrados, hay que reparar cárcavas de erosión de suelo y todo eso. Hacemos un trabajo diferente acá, pero el momento de la plantación generalmente es en verano. Y allá, me decís, tienen él, ¿cómo se llama? Queño Arraimi. Queño Arraimi. Sí, queño es una de las formas que ellos denominan en quechua este árbol. Y entonces, como venían haciendo estas reforestaciones y cada vez más comunidades, digamos, hasta ahora son cuatro comunidades las involucradas, que estaban participando, bueno, se organizaron una fecha anual donde ellos la representan con este nombre, es como una fiesta de esta plantación de queño, y participan las cuatro comunidades en donde también van unos a otros, digamos, comunidades, se mueven en esas cuatro comunidades, y sacan todos los plantines que tienen los viveros, y van subiendo a las zonas más altas de ahí nomás, de sus propias tierras, y van las mujeres en los aguayos, ponen todos los plantines, los hombres suben con el pico, y los niños acompañan, entonces los hombres van haciendo los pozos, las mujeres van poniendo los arbolitos, y los nenes ayudan a taparlos y a protegerlos. Es una maravilla. Algo, mirá, ¿no?, como es algo que en una familia funciona, digo, es la forma mínima de organizarse en una familia, ¿no?, de la plantación de algo, ¿no?, y ese trabajo familiar, ¿no?, que es poder armar una huerta, de poder colaborar, bueno, y un entendimiento con la tierra muy profundo también. Sí, y además que realmente ahora ellos se dieron cuenta de lo que se fue perdiendo con la falta de bosques, ¿sí?, estamos, digamos, en una situación donde este bosque de altura, de polilepis, se redujo a un 3% de su superficie original, ¿sí? Estamos hablando de que cubre aproximadamente unos 5.000 kilómetros de largo, ¿no?, en la cordillera, y se redujo a un 3%. Entonces, es muy crítico, por lo que te decía, es, digamos, es como la bufanda que protege las cabeceras de cuencas de todos los ríos más importantes, digamos, de lo que es el sistema hídrico de Sudamérica, más allá de que hay muchos ríos que no nacen en esas zonas, pero a nivel general es mucho el impacto en relación al agua, ¿sí?, que existe, al agua que ellos proveen. Claro, entonces, por eso se está enfocando en la reforestación, principalmente por eso, también porque, bueno, es un ecosistema que tiene muchas especies endémicas, especies que dependen de esos ecosistemas, y también, digamos, se está trabajando con lo que es la participación social, y ahí es donde, bueno, son como tres ejes fundamentales. También, digamos, en el mundo hoy en día, la reforestación a nivel mundial es un eje sobresaliente, por lo que hemos hablado en otras columnas, que tiene que ver con el cambio climático. Así es. Y sabemos que gran parte de lo que es la liberación de carbono a la atmósfera viene de todos los desmontes a nivel mundial, y sabemos que, por el contrario, todos los bosques son los que retienen carbono y contribuyen a frenar este cambio climático, o por lo menos a no incrementarlo en cuanto a esa liberación de carbono. Así que estos son los ejes que se están trabajando, y de todos estos países sacamos muchas, intercambiamos muchas experiencias, distintos tipos de conocimientos. Llamó mucho la atención algunas cosas a ustedes, así que decían, acá en Córdoba es así, pero... Bueno, sí, nosotros, por ejemplo, nos manejamos... A ellos también les llamó la atención algunas cosas nuestras. Ah, sí. Sí, varias. Porque una cosa que nos caracteriza acá es que la reproducción la hacemos sí o sí por semillas, lo cual en otros lugares, por ejemplo, lo hacen un poco por esquejes, por gajos serían, y otro poco por sacar renovales de zonas donde crecen naturalmente muchos renovales, que serían los arbolitos recién nacidos pequeños, bebés, ellos le dicen brinzales, los llevan a sus viveros, los cultivan para que crezcan más grandes, y cuando están a un tamaño un poquito más grande, ahí los trasplantan, digamos. Y eso es una diferencia, pero ahí estuvimos justamente compartiendo cómo cada uno lleva adelante su tarea para ver cómo mejorar y complementar, digamos, todo esto. Está buenísimo, ¿no? Sí. Y nutricen un montón de cosas, tus técnicas, digamos. Sí. Tus propias técnicas. Todo, o sea, mucho intercambio, y a veces, bueno, las especies, las distintas variedades también varían, no todas aguantan lo mismo. Eso fue una de las cosas. Después, también, digamos, lo que tiene que ver con la participación social, como te decía, que es tan diferente, ellos se maravillan de que nosotros acá, digamos, todo lo que es este proyecto, que tiene 20 años en Argentina, es el más antiguo de todo lo que se ha registrado, que se mueve a través del voluntariado, que participa gente de distintas regiones, de distintos lugares, gente que no especialmente tiene conocimiento, pero que va y ayuda, y que así es como se viene manteniendo esto durante todos estos 20 años, donde en realidad no hay nadie que tenga un sueldo por esto, simplemente es un proyecto que está basado en la conciencia y en la voluntad de querer hacerlo. Y que todo esto se viene logrando a través de esa participación voluntaria. Eso les llama mucho la atención, eso no existe casi en otros países, y como te digo, ellos tienen, no sé si llamarlo suerte, tienen el regalo de que tienen todavía presentes las comunidades nativas, digamos, un poquito más íntegras, que si bien acá en Argentina tenemos muchos pueblos originarios, la verdad que también históricamente Argentina fue diezmada en ese sentido. Entonces nosotros acá en Córdoba, donde trabajamos, casi no hay gente, hay muy poquita gente que habita ese lugar, y no es como en el caso de ellos, que están rodeados de todas las comunidades que persisten en el lugar, y que tienen un vínculo con la tierra, con sus cultivos, con los ríos y con todo, bueno, que nunca lo perdieron, de hecho no perdieron la tierra. Está buenísima esa relación que se encuentra en la historia de cada uno de los pueblos, porque esto que decías vos, es muy fuerte el núcleo que tienen, sobre todo en comunidades, donde han aprendido a desarrollar una cultura en la que ayudar a la tierra está muy arriba, en la tabla de valores. Claro, y además esta unión de decir, bueno, la parte más de identidad cultural, de las raíces del lugar, con los científicos que están hoy en día abocados a esa tarea, con toda la gente, todos los profesionales que están trabajando y los voluntarios, esa unión, esa familia que se generó, en donde los mismos representantes de las comunidades te dicen, sí, nos dimos cuenta que proteger el medio ambiente, proteger nuestras montañas y nuestros bosques, bueno, es el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones, o sea, tener esa claridad y trabajar juntos, que cuesta un poquito a veces, porque manejamos idiomas diferentes a veces, formas de hablar distintas, unos vivimos más en la ciudad, otros en el campo, como que hay una forma de ser diferente, bueno, es un gran trabajo que se hizo ahí en Perú y que se está haciendo en toda Sudamérica, se está tratando de trabajar también con la participación de las comunidades, y bueno, y acá lo vamos a hacer también dentro del contexto que nosotros tenemos, y esperamos, bueno, en los próximos años, porque es una iniciativa que tenemos que organizar, hay mucho trabajo por hacer, y que bueno, vamos a organizar un equipo de trabajo para poder involucrar a más gente, poder llegar a hacer también unas reforestaciones como más multitudinarias, pero también cuidando el lugar donde estamos reforestando. Buenísimo, Elisa, te pregunto porque este video va a quedar para, bueno, este recuerdo, esta grabación va a quedar para compartir, y te pregunto, ¿cómo se llamó el encuentro en Cusco? El encuentro por el bosque de Polilepis, ¿cómo se llamaba el encuentro? ¿tiene un nombre raro, largo así, o era encuentro de amigos que les gustan las Polilepis? No, 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 eso es muy hippie, No, pero ¿cómo se llamó el encuentro? Se llama, sí, es Iniciativa Andina de los Bosques de Polilepis, lo que nos une es el Polilepis, y es una iniciativa andina, porque todos los países andinos están participando. ¿Iniciativa? Sí, es largo, pero bueno. Está bien, está bien, está bien. No, pero para dejarlo también asentado y que después la gente pueda buscar así también, ¿no? y encontrar. Sí, este, digamos ahora te digo, estamos en una etapa organizativa, pero este ya. Sirve, sirve. Más adelante se va a armar una difusión donde todo el mundo se va a poder enterar, porque también esa es la idea, trabajar fuertemente en la difusión y en la comunicación para que toda la gente se entere y pueda participar. y como te digo, el encuentro, digamos, se respiró realmente un espíritu muy generoso, colaborativo, donde hay gente que sabe muchísimo, por ejemplo, de comunicación en páginas web, otros saben muchísimo de los vínculos con las comunidades y sus experiencias, otros saben muchísimo de investigación, información de lo que son estas especies. un muy buen equipo. Claro, entonces hay un intercambio muy importante y bueno, y hay apoyo también de organizaciones a nivel mundial que son las que van a ayudar a financiar, a que todo esto funcione a nivel, estamos hablando de seis países de Sudamérica y se van a armar distintas plataformas y bases de trabajo comunes, para que todo esto pueda continuar. La idea es que es un proyecto no para que pongamos algunos árboles y después se termine, sino para que esto se sostenga en el tiempo. Está buenísimo, está buenísimo. Y mejore año a año. Así que estoy maravillada, sinceramente maravillada por todo lo que viví y compartí en estos días. Y bueno, y acá ya volviendo a encontrarme con, yo fui con uno de los compañeros de equipo, con Julito Domínguez, y acá, bueno, ya estoy por encontrar con el resto de la banda para compartir todas las bibliotecas, y empezar a organizarnos nosotros acá como equipo también. Buenísimo, Elisa, para cerrar un poco lo de tu visita, ¿no? A Cusco, a Perú, a esta iniciativa andina. ¿Algo más que quede? Vamos a pasar después, una vez que frenemos el video, vamos a pasar a la agenda. Sí, en realidad también quiero agradecer mucho a la gente acá, porque yo me fui diez días casi, y bueno, acá en lo que fue por lo menos el proyecto de restauración de bosque nativo, tanto el Maximiliano Gandini, que estuvo trabajando así, haciendo todas sus tareas, yo le dejé las tareas, y él estuvo todo el tiempo trabajando, no estuve para el cumpleaños de la reserva, me lo perdí, pero estuvo el Andrés ahí también explicando sobre el proyecto, de lo que yo no pude explicar porque no estaba, estuvo Maxi también explicando, y toda la gente que fue a agradecer, también a toda la gente que fue a celebrar, digamos, los diez años de vida de la reserva, así que bueno, agradecer, viste que uno por ahí se va y sigue aprendiendo, trabajando también para volver y volcarlo acá, pero si en tu casa no te sostienen, cuesta más, y bueno, y eso también lo quiero agradecer. Bien, buenísimo, hasta aquí.